Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche maravillosa de teatro. Bienvenidas, bienvenidos al Corral de Comedias de Alcalá de Henares. A esta temporada 22-23 bajo la dirección artística de Juan Mayorga. Un enorme privilegio abrir el año teatral con este clásico de teatro contemporáneo. Hay Carmela de José Sánchez Sinisterra, dirigido por Yolanda Porras, a quien tenemos aquí y maravillosamente interpretado por Paula Iwasaki y Guillermo Serrano. Una enorme felicidad teneros aquí en un teatro, además como este. He escuchado a Yolanda ahora cuando se ha sentado de este lado. Una obra tan teatral, tan esencial para este país en las últimas décadas. Y no solo para este país, sino también para esta lengua. Porque Hay Carmela es una de las obras más representadas también en Latinoamérica. Y es esa obra que allá donde va triunfa. Pero qué maravilla poderla ver, poderla traer aquí a Alcalá. Esta producción tan viva, tan rica, tan inteligente, tan sutil. Y por otra parte tan dedicada a seguir la línea del trabajo de los intérpretes. Creo que este es un espacio para compartir principalmente con el equipo. A quien agradecemos que esté completo esta noche. Bueno, nos faltan otros creativos seguramente de aquí que están... Está allá arriba. El teniente se ha escondido, pero... Y también para intercambiar con el público. Y poder crear este espacio también de diálogo. Bueno, pues yo para romper un poco el hielo, Yolanda, a felicitarte una vez más. Es una obra tan conocida y de contar además una historia tan nuestra, ¿no? Tan de este país, pero también tan de nuestra lengua. Y también tan de nuestras tradiciones. Porque en cada país sentimos la relación entre libertad y democracia de una manera muy particular. Y todos hacemos esta obra nuestra, ¿no? Y eso es lo que ha hecho también que se convierta más allá de las fronteras de España en una obra tan trascendental. ¿Cómo afrontar, cuando te encuentras con el espectáculo, con el texto, cómo afrontar, cómo afrontaste, cómo empezaste a trabajar, por dónde? Iba a empezar esa investigación. Fue una propuesta que te hacen Paula y Guillermo. Cuéntanos un poco el origen del proyecto. ¿Se lo contás a mí? Sí, sí. Bueno, este, el origen del proyecto es un proyecto, tiene el origen en las clases de interpretación de la mesa. Esto nació, eran escenas de primer curso, de primer curso, que en 2009, que todo el grupo hizo un cachito de escena de la obra. Pero estos dos valientes, cuando acabaron en la escuela, cogieron el texto y me pidieron que lo montara entero con ellos. Y aquí estaba, llevan, ¿cuántos? Diez años. Diez años con ellos. Diez años representándolo por toda... Sí, intermitentemente. Pero yo siempre, aquí hay alumnos ahora de primero, y yo les pongo como ejemplo, porque han sido unos valientes. Han cogido la obra, han hecho compañía, la han vendido, la estrenaron en el pueblo bombardeado de Belchite. Lograron allí llevar al autor, y a mí también, y el autor se quedó tan enamorado de la puesta en escena, que les escribió una obra a ellos dos. O sea, es que es una experiencia, se me ponen los pelos de gallina. Es una experiencia única, es como un autor del barroco que escribe para sus actores. Entonces, los pongo de gesto, son unos valientes. Así es, una obra además que la dirigió el propio autor en el teatro español, además. Y que vino al Corral de Alcalá en el año 2019, 18. Y estuvimos aquí en el 18. No esta, sino la clave. Entonces, nace como un proyecto, yo creo que es un texto fantástico, además de por todo lo que has dicho, por toda la historia que tiene y el momento que tiene, porque es una obra fantástica para el trabajo actoral, para la escucha, para la frescura, desde dónde. O sea, tiene todo ese trasfondo, pero lo interesante es que mantienen el espíritu lúdico continuamente. Siempre es la primera vez. Siempre para ellos es la primera vez. Entonces, es fantástico. Sí, esto es una obra además que lo requiere. La propia partitura es una partitura que se disfruta con una ligereza extraordinaria. El disfrute es fantástico, por esto que has dicho, de ir del drama a lo más, al humor, ir a la sátira, todo esto. Pero que requiere, además, una atención continua, un nivel de concentración enorme, porque es una obra que está pasando, además, mezclando y fundiendo y confundiendo los planos dramáticos. Es decir, es una obra que apela a una obra tan cercana a la realidad y también es una obra tan teatral y tan de la fantasía, porque es una obra que apela a la fantasía, apela al sueño, apela a esas fuerzas que nos hablan. Guillermo y Paula además tienen una relación en escena muy particular. Ya son una pareja muy consolidada teatral y eso es una cosa que la verdad que se ve en lo que decías, en cada esa escucha. Ese nivel de relajación escénica también que les permite estar, fluir a través de la partitura textual, escénica, y regalarnos esto que además tú guías de una manera tan prodigiosa como directora, que es que les pones todo el tiempo, la historia está todo el tiempo en primer plano, a través de sus voces, de sus cuerpos y de sus esencias como intérpretes. Paula y Guillermo, contarnos un poquito Caramba Teatro, es también esta célula desde la que se produce la obra. Contadnos un poco sobre el proyecto, por qué hay Carmela. Bueno, lo que Yolanda decía, realmente nosotros entramos en primero de la resa con 18, 19 años y el ejercicio de final de curso de primero era la escena de membrillo de 15 minutos y fue así. O sea, nos enamoramos del texto y trabajando juntos es que realmente sucedía todo con una facilidad y un entendimiento que eso hizo que al terminar el año, pues sí, creásemos una asociación cultural sin saber realmente cómo se hacía, era cómo hay que facturar, hace falta un CIF, ¿qué es eso? O sea, no teníamos ni idea de nada y fue muy bonito aprender durante la carrera. Nosotros salíamos de clase y coquíamos el coche, lo llenábamos con las tres cosas que tenemos y además ha sido algo que nos ha gustado mantener en el tiempo, a pesar de que han pasado tantos años, que es la desnudez de la propuesta, tal y como también fue en la clase, ¿no? En primero. Sí, yo ahora pienso una cosa, que nunca lo hemos hablado, pero es verdad, nos llamamos Caramba porque abrimos la obra por una página y Paulino le decía a Carmela, no es para tanto, Caramba, dijimos Caramba, pero hay una cosa como de, que estoy pensando mientras habláis, escuchándoos, hay una cosa como de Carambola, de casualidad, de muchas piezas cayéndose para que suceda algo y hablando de cómo se gestó la obra, nuestra relación, nuestra química, hay una serie de detonantes que si no hubiesen ocurrido en ese orden necesariamente, posiblemente no nos hubiesen llevado aquí, es decir, Paula y yo es verdad que tenemos una relación muy buena, pero es verdad que el texto nos interpeló, seguro que se lo ha hecho a muchos otros actores, pero lo que es cierto es que nosotros sentíamos que nuestra progresión actoral era muy creciente gracias al texto, nos sentíamos muy enriquecidos por el texto y sobre todo por la clarividencia de Yolanda, de ver que eso podía estar en nosotros, nos dijo que lo hiciésemos desde la desnudez absoluta, desde la desnudez de nuestros acentos regionales, de sacar nuestras cosas, entonces, si nos hubiese, yo no paro de pensar, de si a lo mejor nos hubiese puesto a Paula y a mí juntos y nos hubiese dado una obra de Sam Shepard, o de, yo qué sé, o de Javier Poncela, o de mismo... Javier sí, Javier sí, es un mal ejemplo, pero si nos hubiese dado otra obra es lo mismo, hubiésemos llevado esto, pero más tarde, entonces, no paro de agradecer el recorrido de nuestras carreras, gracias a Yolanda, que fue una decisión, sí, es verdad, lo digo, es un cúmulo de cosas, por eso la gente que... también hay una cosa de que Paula y yo hemos sido muy flipados siempre, hemos sido... Muy variados. Bueno, flipados también, nos hemos ido con el machete, con la bayoneta a donde fuera. Y además es que esta obra, o sea, la hemos representado en tantos espacios tan diferentes, pues estamos aquí, pero hemos estado en la escalera de Jacob, hemos estado en el aula magna del Gregorio Marañó, hemos estado en el Chiste, sí, en la plaza al aire libre, y es alucinante cómo, bueno, la historia se cuenta, o sea, en un espacio pequeñito, en el López de Ayala, en Badajoz, estuvimos... También te digo, en teatro, no es por hacer la pelota, que todo el mundo como que hace la pelota a los Bertinos Borne cuando llega, que soy el mejor público del mundo, es el mejor teatro del mundo, pero es que hacer la obra desnuda, en un teatro, como el Corral del Cala, o sea, yo estaba aquí antes, antes de preparándome para la data, digo, aquí ha estado Calderón, estrenando comedias, y, o sea, estar aquí simplemente a hacer una obra que aprovecha tanto los mimbres, como tú decías, a ver, la carpintería teatral, el hecho teatral para contar tantas cosas, desde el simple juego de un espectador y dos actores... Y luego que de forma particular, si no sucede esto que tú decías, que es que esta obra siempre, o sea, ocurre entre nosotros que siempre parece la primera vez, y además es que es literal, porque, claro, llevamos tantos años representándola, y de forma intermitente, porque estamos trabajando y no siempre sale con continuidad funciones, que nuestra apuesta ha sido mantener la obra a lo largo del tiempo, y es una suerte, y al mismo tiempo un descubrimiento constante, porque comenzamos haciéndola con 18, 19 años, y estamos en los 30, y esperamos que con 40, 50, 60 sigamos representándola, porque verdaderamente siempre se le da una madurez y una comprensión diferente a las palabras del texto. Ante dar la palabra al público, comentar también que, bueno, sabes, Sanchi Sinisterra no es solo un extraordinario autor y pedagogo, sino que es un gran investigador de las estructuras teatrales, ¿no? Las estructuras teatrales, de las partes que componen el hecho escénico, y a mí me parece que uno también de los riesgos y también de las cosas maravillosas que este texto tiene es ese tener al público como un personaje más todo el tiempo. Como Julio César hace Shakespeare, cuando en un momento el monólogo se le dirige al pueblo, al pueblo se le está dirigiendo al público, pues aquí también la presencia del público es fundamental, el público es convertido en otro personaje, el público desde esa postura también entiende en quién lo están convirtiendo también, y empiezan a funcionar muchos resortes históricos, emocionales, sentimentales, también dentro de uno, ¿no? Viendo lo que está ocurriendo y cómo ellos van tratando de resolver la situación, lo que está pasando, ¿no? Van atrás de nuevo, regresan a la representación, van al momento en el que la está pensando, entonces creo que es también un artificio delicioso ese, ¿no? El que se crea con el público. Guillermo o Paula, un poquito sobre esa presencia permanente del público, al que miráis, al que volvéis siempre, al que habláis, con el que activáis los aplausos, las miradas, las sonrisas, el dolor, un poquito sobre cómo es actuar junto con el público. Pues, evidentemente, hay un momento muy claro, que es cuando la representación le sobreviene a Carmela y a Paulino. Es delicioso, absolutamente, e inesperado, cada público, cada día, reaccionar, utilizarlo. Pero creo que el mayor hallazgo de José Sánchez Sinisterra en esta obra es el final, cuando Carmela se evade del mundo de los vingos por última vez y el foco que pone cuando utiliza al público es España. Está hablando a España. Bueno, está hablando desde luego a los milicianos. Está hablando a España, sí, en último lugar, ¿no? Pero todo ese discurso previo que es universal y, como tú decías, en todas las culturas y en todos los contextos cabe. Y por eso esa trascendencia, ¿no?, en cualquier momento. Sí, es un regalo. Dejarte llevar también, dejarte sorprender. Dejarte sorprender por... Al principio, como actor, tiendes a ponerte un muro de metacrilato, un poco a no moldearte. Sí, el público... Tendemos los actores a, como repetimos tanto, tendemos a tener acicates, ¿no? Se ríen siempre en este chiste. Cuando digo esta palabra fuerte al terminar la frase, se van a reír. Y el día que no se ríen, se nos caen los palos del sombrajo. Y cuando consigues con esta obra no tener expectativas de ningún tipo, incluso Paula, la reacción tiene... A mí me encanta escuchar a Paula, a Carmela, en muchos momentos, porque lo que le está diciendo a los soldados son cosas que ella está pensando del público de ese día. Que es maravilloso. Y luego también la suerte de la estructura que ha elegido José Sánchez y Nisterra en esta obra, porque nos permite realmente vivir casi dos obras completamente diferentes en una. Hay una parcela de intimidad de Paulino y Carmela del que el público es partícipe, pero nosotros sentimos esa intimidad en el espacio desnudo de cada escenario. Y nos permite hablar desde la muerte, que eso no todo el mundo se lo permite. Así como anécdota curiosa de uno de los públicos en las ruinas de Berchite, como ha contado Yolanda, que representamos la obra, hubo una especie como de congregación de descendientes de brigadistas internacionales. Que vinieron vestidos con los uniformes de sus abuelos. Con los uniformes de sus abuelos. Entonces, había brigadistas internacionales, había falangistas con uniformes de sus abuelos, gente de divisiones italianas, gente, pues un canadiense de la orilla internacional. Desde el momento de la muerte de Carmela, canto la canción, se levantaron y la cantaron conmigo. Y fue una imagen muy impresionante. O sea, eso fue como una meta teatralidad en ese momento. Y una meta teatral también, ¿no? Porque vivir eso con una obra es como pasarte del videojuego. Sí, cuando hay, cuando existen países en los que pronunciarse, expresarse de una forma directamente, te hace convertirte en un preso político, ¿no? Te puedes encarcelar o cuando tenemos guerras aquí tan cerca, vemos también que hay algo cíclico, ¿no? Que la obra capta, que la obra entiende como de un cosmos universal. Y eso la hace reactivarse continuamente, ¿no? En los públicos. Hablamos de la lengua, pero también es una obra que se ha estrenado en muchas otras lenguas, en muchos otros países a lo largo de las décadas. Y, bueno, es una felicidad tener un espectáculo tan vivo en este escenario. Abrimos un poco ahora, si queréis hacer algún comentario, no tiene que ser una pregunta, puede ser también una apreciación. Tenemos el privilegio de contar con parte del equipo aquí. Por ahí al levantar. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, enhorabuena. Súper, no, lo siguiente. Ha estado súper bien. Yo he preguntado un poco de felicidad. Paula es cantante y tú eres mi música también. Intentamos. Intentamos. Nos gastamos más dinero en la música que lo ganamos, pero yo tengo un grupo de rock, soy guitarrista, y Paula es una cantante. Sí, sí. Claro, es que era por curiosidad. Digo, es que yo creo que también, tiene que ser, que lo son también. Digo, porque no es perfecto todo. Bueno. Bueno, estupendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo también le voy a hacer una pregunta. Sí. Llevo 45 años en la cara de nadie y nunca he venido al teatro, porque me gusta mucho el teatro, pero yo he ido a Madrid. Sí. Y aquí nunca he venido. De verdad que me habéis encantado, me habéis hecho llorar, me habéis hecho reír. Muchas gracias. Y me habéis emocionado. Lleva mucho tiempo que no yo ni lo leí. Y os doy las gracias por lo bien que lo habéis hecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted y bienvenida. Bienvenida, por favor, a esta casa. Muchas gracias por venir. Y luego le vamos a entregar la programación, porque tenemos muchos espectáculos realmente de muy diversas áreas también. Tenemos espectáculos de danza, tenemos mucho teatro, tenemos historias realmente entrañables a lo largo de la temporada y trabajamos para eso. Trabajamos para tener testimonios como el suyo también, que venir al teatro y compartir esto mismo que decía antes Guillermo, que hablaba, que hablabais del privilegio de actuar aquí. También sentimos que es un privilegio cada vez que venimos a ver una obra como espectadores en este espacio. Y por eso cuidamos mucho la programación. Así que muchas gracias. Me ha gustado mucho también cuando hablas de Franco, con la mano alzada. Lo he vivido yo en mis carnes y me ha emocionado muchísimo. Muchísimas gracias. Porque yo soy de esa época y lo he vivido. Los colegios, la mano arriba, me ha emocionado muchísimo. Lo he visto, bordado. Muchísimas gracias. Es una parte de historia, ¿eh? Es una parte de historia. He hecho varias historias yendo a lo antiguo y a lo moderno. Entonces yo de verdad que estoy emocionalísima. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola. Yo a la República. Es una obra muy cruda, muy cruda, muy compleja. Los actorazos y actorazas son... No lo hagáis más porque ya sois muy grandes. Entonces al público, yo ya por mis 75 años también he... Tengo también 75 años, el servicio social, el carasol. Es una vergüenza, una vergüenza, lo que hemos podido vivir, ¿no? Vosotros no lo habéis vivido, pero lo habéis interpretado fantástico. Entonces, ¿cómo habéis llevado al público hacia el sufrimiento que se ha vivido, ¿no? De nuestros padres, abuelos, etcétera, ¿no? Pero como una carcajada, porque si no, se nos juega el corazón. Y entonces yo estaba así de acá para allá, ¿no? Me parece muy bien, me parece fantástico que esto es necesario para no olvidar de donde venimos. Me parece que nos quieren hacer olvidar, ¿no? Y estamos en una época muy peligrosa. Cuidado, muy peligrosa. Tenemos este año elecciones, ya hay políticos que están en instituciones. Y yo tengo miedo, ¿eh? Yo tengo miedo. Ahí lo dejo y... Yo quiero decir... No, pero cuidado, pues cuidado. Quería decir una cosa. Sí, bueno. A mí nos gusta mucho a Paula y a mí nos tocó mucho una frase que, hablando con José, hemos tenido la gran suerte de compartir mucho tiempo con él. Él ha estado muy pegado al montaje, vivirlo es un privilegio. Hay una frase que dice él, sin entrar en ideologías, que por supuesto él entra porque tiene la suya, pero hay una cosa. Esta obra lo que quiere contar con el borrado progresivo de la figura de Carmela es que los muertos se borran, los muertos mueren dos veces cuando se les olvida. Entonces, como has dicho, yo nací en el 89, he tenido antepasados que han vivido la guerra en ambos bandos, y que yo sea interpelado por una obra que yo pueda encarnar y que alguien que viva, que haya vivido esa época, haya podido ver en un chaval, en un chico, en un señor ya, del 89. Eso creo que es un hallazgo de la cultura y del teatro. Muy bien. Sí, desde el teatro intentamos, intentaremos siempre que podamos, siento también, que la memoria se haga presente. Es también eso, que el teatro reconstruye un artificio que tiene mucho de realidad, que hace que lo que está olvidado regrese a la escena dentro de la ficción, y que esa ficción haga fricción permanente con la realidad, entre ellas con el olvido. Bueno, quienes hemos crecido el contexto de dictadura, yo soy cubano, sabemos cuán importante es el teatro porque una palabra, un gesto puede ser un acto de desafiar, pero también cómo es una forma de rescatar la memoria, porque una de las cosas que hacen los totalitarismos es borrar de inmediato, y yo les quisiera preguntar, en el trabajo de investigación que hicieron para la obra, ¿cómo fueron desentrañando esas imágenes que a veces se perdían, otras estaban en los libros? ¿Cómo fue esa relación con la memoria histórica? Bueno, realmente empezamos, como decíamos, el descubrimiento es constante con la obra, porque son tantos los años, que cuando comenzamos con 18, 19 años, que era nuestro primer acercamiento a un trabajo actoral, teníamos muchas conversaciones durante horas, y hablábamos mucho de nuestros abuelos, hablábamos mucho de las vivencias, de historias que nos habían contado. La abuela de Paula se llama Carmela. Sí. Es verdad. Y Los Campanilleros también es una canción que elegimos en homenaje a tu abuela, no estaba en el texto de la obra. Sí, sí. Entonces todo vino alimentado un poco de nuestras vivencias y las historias que oíamos, pero a medida que pasan los años y que la historia es cíclica, como decía Abel, y tantas cosas terribles ocurren y nos alarman hoy en día, pues todo eso también sigue alimentando nuestras conversaciones y desde ahí seguimos construyendo a los personajes. Gracias. Bueno, lo primero, Yolanda, como directora, trabajazo. Me he puesto la nota ya. Me he puesto la nota, depende de... Ahora, pues, os quiero hacer una pregunta a vosotros. Lo primero, me da mucho orgullo poder decir que estudio en la escuela en la que habéis estudiado vosotros. Me da mucho más orgullo todavía poder decir que mi profesora ha sido vuestro profesor y la que ha apostado por vosotros porque con nosotros en clase es igual y es una suerte poder tenerla como maestra. Y ahora ya, aparte de daros la enhorabuena y de lo bien que lo habéis hecho, a nivel técnico, cuando empezasteis la primera vez, cuál fue la traba que teníais como más complicada a la hora de enfrentar este trabajo y estos personajes, si os acordáis. Sí, 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 yo me acuerdo muy bien. Y con Yolanda tuvo mucha discusión. Nosotros tuvimos eso, como una especie como de luna de miel interpretativa con la escena. Es verdad que era una escena muy sencilla, estaba muy pegada a nuestros tipos. Yolanda fue muy inteligente de hacernos construir al personaje desde nuestra verdad, desde nuestra cocina. Luego, levantar el montaje es otra película. Yo para mí, creo que desde luego, yo es el montaje más exigente físicamente. Lo hablaba con Xavi, con nuestro grandísimo diseñador y técnico. Está por ahí. Hablaba con él antes, creo que es a nivel psicológico. Yo empiezo a sudar desde que entra Carmela por ahí. Lleva mucho menos, ¿eh? Lleva mucho menos. Pero es agotador. Y creo, pero así, en un punto técnico, para contestar más a tu pregunta, a mí me parece muy interesante y muy tentador. Es una tentación muy grande en este texto irte a la cutrez por la situación de guerra, por la situación de miseria. Pero a mí lo que me emociona de Paulino y Carmela es que son unos profesionales como la copa de un pino. Y para ser unos artistas en situaciones de miseria tienes que ser un actor. O sea, yo creo que Paulino y Carmela eran unos grandes actores, pero por las condiciones, las circunstancias... Tienen una dignidad a pesar del contexto continuamente, ¿no? La dignidad del arte. Y llegar a conseguir, yo por lo menos hablo de mi trabajo, conseguir esa profesionalización de los personajes, las profesiones de los personajes. Creo que para mí es un elemento técnico que en cuanto estuvo, o yo sentí que estaba investigado, sentí que ya superé esa traba, pero estuvo mucho en el montaje. Pero no sé si vas a hablar... No, 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 yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Guillermo. Es que son como deportistas de élite. O sea, tienen que desarrollar esa segunda naturaleza para aguantar. Son dos personas... El apoyo de montaje externo, las luces, los efectos... Es mínimo, es trabajo actoral y son dos horas en el escenario, con la energía aquí necesitan desarrollar esa segunda naturaleza de la que habla Marba, de la que habla Stanislavski, porque es que si no, no aguantan. Entonces, bueno, pues desde la enseñanza actoral es desarrollar esa segunda naturaleza para aguantar. No es una voz cotidiana, no es un cuerpo cotidiano, no son situaciones cotidianas. Y repetirlas un día y otro, pues desde el cuidado de la voz, el cuidado del cuerpo, aparte de todo lo que estás contando y del mensaje que estás transmitiendo. Sí, sí, sí. Sí, el espectáculo llega afinadísimo aquí, creo, también, en esa vida y en ese trabajo interno que tiene, que siempre es tan activo, ¿no? Y tiene que ver también, yo creo, con la grandeza del texto, porque el texto tiene unos requisitos que obliga a una actriz y un actor con cierto instrumento. Sí. Y es lo que pasa cuando leemos también a Mayorga o leemos a Jardiel o leemos también a Chekhov, a Shakespeare o a Lluisa Cunillé, que son autorías que requieren determinados instrumentos actorales y que se pueden moldear un poco, ¿no? Se puede cantar más, cantar menos, tocar mejor la guitarra, peor, pero hay cosas que tienen que estar, ¿no? Y eso lo sentimos, lo sentimos en este espectáculo. La verdad es de una riqueza absoluta en ese sentido. ¿Alguna otra intervención, pregunta, comentario? Por favor. Es un comentario. Lo que más me ha llamado la atención es el sí, pero no. Lo explico. Es el presente, pero es el pasado. Y el pasado te vuelve al presente. Es teatro dentro del teatro, que a la vez es la vida misma. Es la música con espectáculo, pero ninguno quita al otro. Es decir, es como un rompecabezas en el que curiosamente todo encaja cuando en realidad no debería, pero sí lo hace. Qué buena reflexión. Eso me ha llamado en el sentido de que no es un teatro de texto. Sin embargo, el texto es fundamental. No es un teatro de clown, pero hay clown también. Es como un sí, pero no. Hay un poquito de todo y el total es mucho más que las partes. Qué buena reflexión. Totalmente de acuerdo y desde dentro se siente así como un caos ordenado. Yo lo siento también así emocionalmente y físicamente. Pasar por esta obra me genera todas esas sensaciones. Por eso es el clásico del que hablaba Abel. Por eso se ha hecho en Sarajevo. Se ha hecho en Sarajevo, se ha hecho en Senegal. José Sánchez habla de montajes. En sitios donde pueden ser... Algo tan... Otra... ¿Cómo diría? Otra contradicción. Esta es que es algo muy localista, es algo muy español, pero es algo muy universal. Pero hay que decir que a estos actores y a este montaje en particular, el autor le tiene mucho cariño. Es verdad, es verdad, porque si no, no se hubiera lanzado a escribirles una obra. Sí, sí, es una. Es un privilegio, es un privilegio mutuo creo también, porque para vosotras es un gran privilegio tener eso y creo que para un autor a cualquier edad, con cualquier reconocimiento, tener un espectáculo, un texto hecho a este nivel de compromiso, de comprensión de lo que está pasando y de relación con el público, provocar esto en el público, también es siempre un regalo. Entonces, es un regalo mutuo que os hacéis, siento. Absolutamente. Sí. Nada, simplemente daros las gracias y recordar en la última escena cuando Carmela dice, hay muchas formas distintas de estar muerto y muchas formas distintas de estar vivo. Y yo entiendo que también hay muchas formas distintas de hacer teatro y quería daros las gracias por haber elegido esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, este comentario maravilloso. Cojo el guante y quiero decir que no lo he dicho, quiero dar las gracias a Abel González por confiar en nosotros. Es cierto que nosotros hemos tenido unos regalos de la vida con este montaje, pero es cierto que hemos bregado a través de un circuito bastante alternativo de salas, de giras y de estar en un teatro. Como este, con Juan Mayorga, director de la abadía, con Abel contando con nosotros, con el equipo, con Gema, con Vela a nivel técnico. Ha sido un regalo y creo que este montaje, vamos, ha sido un brillo. No sé, estabas en la presentación de la temporada que hizo Juan y Juan Mayorga justamente dijo ese día, cuando presentaba el espectáculo, dijo, yo voy a cualquier país, hice una anécdota en concreto, voy a cualquier país y siempre me preguntan, usted conoce al autor de Ay Carmela y tiene que ver con eso también, tiene que ver con que el magisterio de Juan es también un magisterio similar al magisterio de Sánchez, que son autores maestros con una gran generosidad también, que han traspasado las fronteras y las siguen traspasando para nuestra alegría. Recordaros también que los coloquios después de las funciones forman parte de una iniciativa del Corral y de la Fundación Teatro de la Abadía, que gestiona este recinto, que es el Club del Espectador. El día 25 de enero, miércoles, en la tarde, tendremos una nueva sesión, es un encuentro que tenemos de una hora aquí en el Ambigú del Teatro, para conversar sobre teatro con distintos temas, podéis entrar a nuestra web, vamos a empezar el día 25 hablando sobre el texto dramático, y solo hay que tener la tarjeta de fidelización, que es la tarjeta Club del Espectador, con la que obtenéis también muchísimos descuentos, tanto en los espectáculos de la Abadía, que lo están petando, la verdad, ahora mismo está Electra, dirigida por Fernanda Horaci, con texto de Sófocles, en una versión de Fernanda, vendido toda la temporada, y viene de Cadencia, en breve también, de Berkov, y aquí en el Corral también tenéis muchas ventajas, tenemos la semana que viene un precioso espectáculo de la compañía Títeres, etc., para público familiar, sábado y domingo, que se llama Almavera, Sonata para Violín y Títeres, y etc., es una compañía clave, con el Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud, luego tenemos a Alberto San Juan, la semana siguiente, con un texto, con un Lorca, creo que quedan pocas entradas, o apenas quedan ya, pero después tenemos Querido Capricho y muchísimos espectáculos hasta mayo. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, y de nuevo, enhorabuena a la compañía, gracias por estar aquí, gracias. Gracias.